¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. La verdad que estaba muy muy ansioso de poder hacer este video y poder compartirlo con ustedes porque no sé si habrán visto pero desde hace unas semanas, unos meses, dentro de las principales páginas chinas en este caso Aliexpress que es donde lo compré yo, se está ofertando aparecido este pequeño transceptor el USDX que la verdad tiene unas características muy muy interesantes y sobre todo un precio que la verdad es muy tentador. Este pequeño transceptor DHF, prácticamente multimodo, no es multimodo pero le vamos a llamar multimodo tiene la capacidad de transmitir y recibir en prácticamente todas las bandas DHF de radioaficionados es decir desde 80 hasta 10 metros, lo hace con una potencia de alrededor de 3 vatios y lo mejor que tiene es que tiene un precio súper súper interesante de 130 euros aproximadamente con envío incluido y también el impuesto, el IVA pagado es decir que por 130 euros podemos tener en la puerta de nuestra casa un pequeño transceptor que al menos en el papel tiene unas características muy muy interesantes lo que más me gustó es su tamaño, realmente es muy muy pero muy liviano muy chiquito, muy compacto, para que se den una idea, entra y sobra mano para poder sostenerlo y su construcción es realmente muy 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 buena este pequeño transceptor es el resultado del trabajo de muchos radioaficionados pero en especial de Delta Lima 2 Mike Alfa November es un radioaficionado alemán que tomó digamos el trabajo de muchos otros radioaficionados y pudo hacer un pequeño transceptor del tipo SDR como es este este funciona con tecnología SDR, hacerlo funcionar en un integrado digamos con un microprocesador de 8 bits muy muy básico como es el Antemega 384 que es el que tiene adentro así que bueno lo quería compartir con todos ustedes el USDX tiene una historia muy interesante les voy a dejar también los enlaces del proyecto en la descripción del video y para todos aquellos que no se animan a hacerlo lo pueden comprar ya hecho y la verdad que esta vez los chinitos han hecho un buen trabajo cuando lo compramos nos viene en la cajita que la verdad viene muy bien empaquetado nos viene un pequeño micrófono con un conector como el de Baofen el típico conector K una calidad bien con un pequeño ganchito y también nos viene el conector de alimentación esto es lo que vamos a recibir cuando ordenamos nuestro pequeño transceptor USDX si bien viene con ese micrófono yo creo que lo mejor que tiene el USDX es la posibilidad de trabajarlo en Charlie Whiskey es decir en Morse porque la verdad que es allí donde creo va a tener su mejor desempeño ya que este transceptor tiene unos 3 vatios de potencia máxima lo cual no es mucho para fonía pero creo que para Morse es más que interesante bueno, presentado la verdad me gustaría que lo podamos ver por afuera les voy a comentar un poquitito cuáles son los botones y cuáles son sus comandos y sus entradas primero lo que vemos es que tiene un BFO lo cual se nota que es un encoder de calidad no diría la mejor pero tampoco la peor vemos que este encoder también tiene un pulso es decir, al pulsarlo tenemos otro botón y adelante vamos a tener un botón de menú y un botón de exit en la parte de atrás vamos a tener por supuesto la conexión para 13,8 voltios tenemos aquí un jack de 3,5 milímetros que dice HP que es para conectar headphones es decir, auriculares tenemos la conexión KJ del microfonito la típica, la de los Bofen incluso si tenemos por ahí unos auriculares de Bofen tal vez unos auriculares o micrófono de Bofen que tal vez es de mejor calidad lo vamos a poder utilizar tenemos también una ficha de 3,5 milímetros la cual sirve para CAT y también para salida de PTT por si queremos controlar un amplificador externo y tenemos otra también de 3,5 milímetros que donde tenemos entrada de micrófono y la conexión de la llave por supuesto también tenemos una ficha BNC para la antena la verdad que se presenta con una construcción muy muy buena, muy compacto, muy liviano les vuelvo a insistir ideal para sota, expediciones, activaciones sotas o para salidas al campo o incluso también para aquellos que quieren hacer un poquito de salidas al aire libre y divertirse haciendo radio con esto que prácticamente es un juguete vamos a alimentarlo vamos a darle tensión y vamos a ver qué tal es navegar por su menú bien ya tengo ahí conectado a mi batería de 12 voltios vamos a enchufarlo y vemos que automáticamente se enciende es decir no tiene botón de encendido algo muy curioso que me estoy dando cuenta ahora es que si conectamos la alimentación y luego queremos conectar el micrófono externo quedan ahí un poco los cables un poquito entrecruzados se levanta un poco a ver no creo que sea un gran defecto en el diseño pero la verdad que podría haber estado resuelto de una mejor manera pero la verdad que no afecta las fichas cierran bien hacen buen contacto pero pero bueno podría tener otra terminación algo muy particular también que ni bien conectamos este micrófono también es altoparlante es decir que por acá vamos a hablar y también vamos a tener sonido yo ahora no tengo conectada ninguna antena pero es interesante el hecho de poder tener audio por aquí ya que si bien tiene un parlante un altavoz integrado el transector yo creo que este se escucha mejor o incluso si tenemos otro de mejor calidad vamos a poder tener un mejor audio que el que tenemos dentro del equipo muy bien dentro del menú lo que podemos ver así a primera vista es que dice usbx tenemos ahí un 25 que ese 25 nos indica las palabras por minutos a las a las cuales estaría está configurado para telegrafía pero eso también se puede cambiar y podemos poner el smiter aquí tenemos una a que nos indica que estamos en el receptor a por supuesto nos indica la frecuencia el modo en el que estamos en este caso usb y una r que significa que estamos en recepción como les decía desde el bfo podemos manejar la frecuencia y si apretamos una vez rápido vamos a poder elegir el paso ahí estamos en 100 hertz si lo apretamos una vez pasamos a poder hacer una sintonía más fina con 10 hertz y si lo apretamos dos veces rápidamente pasamos de banda ahí estamos en 15 metros ahí estamos en 12 ahí estamos en 10 y ahí estamos en 80 60 40 30 20 la verdad que se agradece esa función para pasar rápido de banda bastante bastante cómodo fíjense que si nos vamos a 10 metros ahí nos aparece el smiter y la indicación del smiter que cuando el smiter llega a cero es decir que no tiene señal nos indica la velocidad de palabras a la que está configurado para Charlie Whiskey pasamos al menú ni bien apretamos la tecla del menú lo primero que tenemos es en el menú 1.1 es el volumen si apretamos una vez más podemos variar este valor y ya se empieza allí ahí se escucha fuerte por el pequeño micrófono micrófono altavoz yo lo voy a bajar aparte tampoco estoy con ninguna antena conectada y no no vamos a escuchar nada apretamos exit y podemos seguir navegando por el menú podemos pasar a la parte de modos donde elegimos usb lc charly whisky y am y fm pero am y fm están en una versión un poco beta no tiene un buen rendimiento este equipo por supuesto para lo mejor que es esto es charly whisky y banda lateral superior e inferior seguimos en los menú podemos elegir el ancho de banda de recepción podemos elegir entre fíjense full 3000 full ideal para para modos digitales 3000 2400 1800 para fonía y si nos vamos más abajo incluso 50 ideal para charly whisky ¿no? interesante los menú bueno ahí también podemos elegir banda podemos elegir los pasos de sintonización elegir si utilizamos el receptor la o el b bueno control read control de ganancia lo podemos poner en rápido podemos ponerlo en rápido lo podemos poner en despacio incluso lo podemos desactivar se recomienda desactivarlo cuando estamos en bandas silenciosas y queremos escuchar estaciones muy débiles se conviene se recomienda dejar apagado el control automático de ganancia si seguimos navegando por el menú tenemos una reducción de sonido una perdón reducción de ruido dos atenuadores ahí podemos elegir lo que queremos ver la intensidad de la señal podemos utilizar el smitter podemos utilizar líneas de barra palabras por minuto si estamos en telegrafía o dbm o incluso apagarlo a mí me gusta dejarlo en en unidades s es más fácil de entender y hacer también una comparación tenemos también un decodificador de telegrafía tenemos también la operación los modos de operación de de charly whiskey si queremos que sea semi-qsq qsk tenemos también para configurar la velocidad de la tecla telegráfica cuál es el tipo de de el tipo de llave telegráfica que tenemos si tenemos una directa o si tenemos del tipo yambic después también tenemos ahí para practicar telegrafía y algo muy interesante es que tenemos una función box es decir que ideal sobre todo para modos digitales ya que esto nos va a permitir transmitir sin tener el cable de conexión cat ahí tenemos bueno las las este configuraciones del box todos los valores del para dejarlo bien configurado y que se active y después también tenemos en el menú 4.1 algunos este algunos mensajes pregrabados que tiene para para Charlie Whiskey y en el menú 8 tenemos este el vías de la parte de amplificación para darle más o menos potencia y también tenemos este algunos otros ajustes en lo que es la recepción del equipo los ajustes internos y por último el último menú que tenemos es si queremos activar o desactivar la retroalimentación de la pantalla ideal sobre todo si estamos un poquito justo con baterías así que bueno amigos este ha sido el primer video de presentación no quiero que se haga muy largo quería que ustedes vieran más o menos este pequeño transeptor incluso también bueno como saben la descripción están en el video en la descripción del video aquí y más adelante también voy a estar vamos a estar haciendo más pruebas de recepción transmisión de este pequeñísimo pequeñísimo transeptor que la verdad se ve muy muy interesante así que manitos para arriba compartir suscríbanse al canal y así están atentos ni bien suba más videos haciendo pruebas de campo de transmisión y recepción muchas gracias hasta luego